Perdonan nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, que lleva todas las almas al cielo, necesariamente las más necesitadas de tu divina misericordia, ángel. Podemos ir, yo creo, adoro, te espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan ni no te aman. Amén. En el tercer criterio, contemplamos el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu caída, hágase tu voluntad en la tierra con el cielo. Padre nuestro Padre de la vida, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la estación, y viva nuestra mamá. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que era con nosotros, creadores, ahora y en la abuela de nuestra mujer. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que era con nosotros, creadores, ahora y en la abuela de nuestra mujer. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que era con nosotros, creadores, ahora y en la abuela de nuestra mujer. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que era con nosotros, creadores, ahora y en la abuela de nuestra mujer. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que era con nosotros, creadores, ahora y en la abuela de nuestra mujer. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que era con nosotros, creadores, ahora y en la abuela de nuestra mujer. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que era con nosotros, creadores, ahora y en la abuela de nuestra mujer. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que era con nosotros, creadores, ahora y en la abuela de nuestra mujer. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que era con nosotros, creadores, ahora y en la abuela de nuestra mujer. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria en el Espíritu, ahora y siempre, por los siglos y los siglos, amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, y líbranos del fuego del infierno, y le doy a todas las almas al cielo, especialmente a las más desampadas, que te divinas y por ya. Amén. Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, que pido el reloj, todos los que me creen, no adoro, no esperan y no me amamos. Oh Dios mío, yo creo, adoro, no esperan y no me amamos. Oh Dios mío, yo creo, adoro, no esperan y no me amamos. Oh Dios mío, yo creo, adoro, no esperan y no me amamos. Oh Dios mío, yo creo, adoro, no me amamos. Oh Dios mío, yo creo, adoro, no esperan y no me amamos. Oh Dios mío, yo creo, adoro, no esperan y no me amamos. Oh Dios mío, yo creo, adoro, no esperan y no me amamos. Oh Dios mío, yo creo, adoro, no esperan y no me amamos. Dios mío, yo creo, adoro, no esperan y no me amamos. es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que venga con nosotros pecadores, a la hora y a la hora y a la muerte de Dios. Amén. Dios te salve María, llena ries de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que venga con nosotros pecadores, a la hora y a la hora y a la muerte. Amén. Dios te salve María, llena ries de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que venga con nosotros pecadores, a la hora y a la hora y a la muerte. Amén. Dios te salve María, llena ries de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que venga con nosotros pecadores, a la hora y a la muerte. Amén. Dios te salve María, llena ries de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que venga con nosotros pecadores, a la hora y a la hora y a la muerte. Amén. Dios te salve María, llena ries de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que venga con nosotros pecadores, a la hora y a la hora y a la muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, vibra desde el fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente en las almas desgastadas de tu divina misión y cordial. Amén. Oh Jesús mío, yo creo, adoro, espero y te amo, te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no crean. Amén. 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 En el quinto misterio, contemplamos a mi niño Jesús, perdido y hallado en el templo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, venga en nuestro suelo, hagas en su voluntad y en la tierra como en el cielo. Salva María. 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 Salva María.